Sí, efectivamente, bueno, esto es un anhelo que tenía la Asociación Italiana de Socorros Mutos de poder dar apertura a esta sala de mediación prejudicial que está inserta en lo que es la nueva legislación en la materia en la provincia de Santa Fe, que estipula que antes de cualquier juicio civil es obligatorio la mediación prejudicial, esto empezó a regir en forma de etapa porque esto está ya desde hace un tiempo en Santa Fe y en Rosario, en las ciudades más grandes y bueno, para el interior en breve plazo va a empezar a ser obligatorio para esto, bueno, tiene que haber preparado en algunos lugares, o los abogados tienen que tener un lugar donde poder desarrollar estas tareas, los abogados que hacen la mediación prejudicial por eso no cualquiera puede hacerlo, tienen un curso, una preparatoria bueno, y acá en la zona es la primera que se da en todo el departamento incluso muchas localidades que no son del departamento también por ahora va a ser la única sala que van a tener para utilizar para hacer esta mediación prejudicial Este recinto donde estamos ubicados tiene dos salas, esta sala y la que está contigua que van a ser los lugares donde se van a resolver los casos que van a necesitar mediación que de ahora en adelante van a ser todo tipo de conflicto que llegue a una instancia, digamos preliminar de juicio, tendrán que pasar inevitablemente por la mediación Exactamente, para explicarle a la gente, primero pasarían por esta sala y se intentará resolver el inconveniente y si no, se irá al juicio Claro, esa es la idea, el tema es que cualquier conflicto que se presente de ahora en adelante por ley tendrá que pasar primero por la mediación donde las partes en conflicto se van a sentar en una mesa y con la ayuda de un mediador tratarán de buscar una solución Contaron con la presencia otra vez en la ciudad del Ministro Juan Lewis Sí, bueno, en poco tiempo se dio que vino dos veces él con algunos otros integrantes del Ministerio de Justicia Bueno, en este caso para dar la inauguración a esta sala y también porque se firmó un convenio entre la Municipalidad y el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad de la provincia Esto ya había sido charlado en la visita a que vos te referías que había hecho el Ministro anteriormente y su equipo para traspasar desde el ámbito de la policía algunos trámites al ámbito tanto como del registro civil como de la municipalidad En este caso se trata de los certificados de supervivencia y bueno, este trámite ahora se va a hacer en el registro civil pero también en un plazo de 30 días se va a poder empezar a hacer en la Municipalidad de Las Rosas, en el área de desarrollo social y de esta manera, bueno, el personal policial va a quedar liberado de todos estos trámites administrativos y va a poder ser bueno, volcado por el rediseño que hagan las autoridades en otras tareas de seguridad, prevención, represión, lo que haga falta Ayer cuando estuvimos en el acto de inauguración el Ministro Lewis dijo que ya hay algunos sondeos y uno de cada cuatro, entre cuatro y cinco casos dice que evita de ir a juicio Esto, bueno, de por ciencia es muy importante porque con todo lo que conlleva una situación que va a juicio y aparte con el beneficio que tiene la solución a través de la mediación porque cuando uno llega a un conflicto y lo termina por un juez o por un juicio, digamos, el que da el veredicto es el juez y bueno, siempre hay como una parte que gana y otra que pierde mientras que cuando se llega a una solución mediante la mediación lo que tiene de importante es que la solución a la que se llega es negociada entre las partes, con la ayuda del mediador y esto, bueno, tiene mucha importancia, ¿cierto? Más allá de la importancia económica que puede significar la rapidez también la parte, digamos, moral de las partes porque no hay un juez que dictamina cuál es la solución sino que fue acordada entre las partes y aparte de todo esto, lo importante la parte que no tenemos que dejar de tener en cuenta es de muchos conflictos que muchas veces no se llegan ni siquiera a tratar porque son considerados de grado insignificativo, por ejemplo y entonces, ¿qué pasa? las partes ni siquiera lo llevan adelante y siempre están latentes ¡Gracias!